Hola Buenas noches ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso amigos? Ah, miren pues Aquí quemaron algo de ataúd No sé si están viendo Miren Miren como que esto Era vestimenta del difunto, ¿saben? ¿Se escuchó algo? ¿Hola? Hola Este es un frío de ataúd Aquí hay más ¿Estoy escuchando el ruido? ¿Escucharon el ruido? miren si están viendo hay más plumas ay cabrón yo estoy escuchando pasos aquí alrededor amigos si bien me van a compartir la transmisión écheme la mano compartiendo escucharon eso escucharon eso escucharon eso escucharon eso María Pérez muchas gracias por compartir apóyame compartiendo yo sé que les digo mucho eso pero si no comparten no crecemos écheme la mano compartiendo si se escuchó un lamento pero es fuertísimo se escuchó así que ahí ¡Adiós! y 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 Ya vieron que Plebes Han estado sacando muchos ataúdes, ¿no? Fuera O ayuda ¿Ayuda? O fuera ¿Están escuchando? No, mami Pieron ayuda, Plebes Eh, pero ayúdeme la compartir, amigos No, mami No, mami Y hace un par de días Acuérdense que venimos en la madrugada y estaban golpeando a alguien Estaban golpeando a alguien Ay, Dios mío Porque estoy arriesgando Nos estamos arriesgando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira, mira, mira Ay, entonces la tumba Ay, Dios mío 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 No logro calentar a nadie Ni ver a nadie De ahorita que se escuchó Ayuda Y ya me tengo que ir preparando, Dios mío Porque ya va a venir el tiempo de lluvia Bueno, Dios mío Unos paraguas y cosas así Porque cuando llegue el tiempo de lluvia Andar en los panteones No hombre No, 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 es una friega Se trae unos pegostones de lodo Unos pegostones feos Así que nos vamos a ir preparando Para lo que viene Y también prepárense ustedes Para los videos que se vienen Porque Ya voy a sacar material nuevo Que sé que les va a gustar Buenas noches ¿Y alguien aquí? Mario Orduña No tiene la... ¿Qué pedo, güey? ¿Algo me arrojó de atrás? ¿Qué pedo? Dios Padre nuestro Esperen, les juro que algo sentí que me arrojó ¿Qué pedo, güey? Hermione Álvarez, saludos Ah, María Orduña le preguntaba Que si no tenía... Plebes, hay una insignia Que se llama Cara conocida No sabía yo Miren, se llama Cara conocida Y se obtiene por ver streams O sea, por ver los en vivos Y nadie la tiene Ni la de distribuidor de contenido Bueno, son muy pocos A ver, transmitimos en TikTok Ahí vamos a hacer una transmisión en TikTok, plebes Vamos a ver Ustedes relajense No pasa nada Si en TikTok llegamos a 100 personas en el en vivo Vamos a... Hacer la invocación Escucharon la puerta Buenas noches Ahorita antes de comenzar la transmisión, plebes Bueno, cuando empezamos la transmisión Bueno, la gente que va llegando de TikTok Se escuchó Que gritaron Ayuda Ayuda Están gritando Este... Bueno, me voy a presentar tantito por TikTok, plebes No sé cómo se voltea la pantalla ¿Cómo se voltea? Y se gira la cámara Ah Ok Este... Hola, buenas noches, gente ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Este... Soy su compañero Piñata Vlogs Me dedico a los temas paranormales Aquí en Culiacán, Sinaloa Estamos haciendo un recorrido completamente solo Siempre hago mis exploraciones solo Este... Para invitarlos a todos ustedes, plebes A que se unan a la transmisión de Facebook Como el Piñata Vlogs Ok Este... Los invito A que se unan a la página El Piñata Vlogs Si me pueden acompañar por Facebook, plebes Es más Si llegamos A 5000 likes Vamos a empezar a hacer Transmisiones por TikTok No sé qué les parezca Si llegamos Ay Compartiendo mis grupos de Facebook Muchas gracias, amigos También a los de TikTok Somos 200 Éramos 300 personas Este... Muchas gracias Te voy a echar una protección Muchas gracias Si, yo voy haciendo de todo No, en el panteón no se puede Este... Amigos Vamos a hacer alguna invocación Para todos ustedes Dale Le damos Hola Vamos a ir al curu medio del panteón Para invocar Uy Ay No te pases de lanza Espérame Espérame Dejen perder el flash Espéranse Uy Plebes Se nos consumió la pila De la lámpara Miren En una mano traigo un teléfono Y en la otra mano traigo El... Ay Si está alguien Se nos consumió la pila Inmediatamente Nos quedamos a oscuras Plebes Nos quedamos a oscuras Ya Dejen Pero me... Dejen ver Cómo puedo llevarme una lámpara En la mano Es que nunca hago transmisiones En TikTok Es la primera vez Si no trajero estabilizador Por el teléfono Me espanté Alguien más No te da miedo No Ya... Ya tenemos bastantes años en este Hoy Hoy Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Alguna entidad? ¿Algún espíritu? Plebes Se movió Esta... Esta vaina Que está aquí Se movió Oye Se escuchó un golpe Para allá Para abajo No sé si lo escucharon La puerta La puerta La tumba La tumba Es un niño La puerta Amigos de Facebook Están viendo Cómo se movió La puerta Amigos de TikTok Recuerden Seguir la cuenta Para que mañana Les aparezcan Las notificaciones Y volver a la transmisión Se escuchó algo Para acá La puerta Se escuchó como que abrió una puerta Una puerta Una puerta Se escuchó Se escuchó el pie ¿A dónde está el cuchillo El pantalón? ¿Y la luz de la lámpara? Está fallando La lámpara ¿Verdad? ¿No? ¿Qué pasa? Já? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si este cargado de lámpara Ahorita se escuchó un grito de ayuda Estaban pidiendo ayuda para acá No sé qué rollo ¿Fue el bote? ¿Va solo? Si, si va solo Uy, se escuchó el bote Vido Burreta, saluditos Muchas gracias por seguirme Kimberly Addicts, saluditos Muchas gracias por seguirme Se movió este tambor No lo puedo ni agarrar No sé cómo se movió Una pelona, un, dos, tres, saluditos Muchas gracias por seguirme Luna, muchas gracias por seguirme Hola Hola Buenas noches Buenas noches Vamos a escuchar lo que pasa Soy de México Que HM por Mi vida entera Muchas gracias por seguirme Bueno, mis saluditos Muchas gracias por seguirme Aquí se escuchó el grito de ayuda Se está escuchando que alguien camina ¿Hola? Hola Aquí se escuchó que golpeaban a alguien el viernes El viernes Amigos, esa puerta Amigos de Facebook Amigos de Facebook ¿Alguien se acuerda si esa puerta estaba abierta ahorita que pasamos? ¿En qué país? En México Erika Martínez Muchas gracias por seguirme Sachi Camacho Saludos No, es que ahorita que estamos en Facebook Bueno, la gente de Facebook ¿Se acuerda? Si, esta puerta estaba abierta Se escuchó que alguien caminaba, eh Se escuchó que empezaba una tumba De, muchas gracias por seguirme Santi, saluditos Muchas gracias por seguirme Laura Mota Muchas gracias por esa rosa ¿Escucharon eso? ¿Escucharon el lamento? ¿Escucharon el lamento? ¿Escucharon el lamento? ¿Aquí lo aprendiste directo? ¿Aquí te digo hace cuánto aprendí directo? Hace 58 minutos Este, es que transmito en Facebook, los Transmito en Facebook Tal vez me quede un poquito de tiempo para la TikTok Porque ya vamos a cambiar Ya vamos a acabar No escuchamos ¿Va solo, plebes? Sí ¿De dónde es el sitio? En el cementerio Reis, rey Reis, rey Saluditos El manco, saluditos Muchas gracias por Uy Mira, fue en esta tumba, plebes Amigos de Facebook Espérense los de TikTok, plebes De mi chancita Nomás para Para despedirme por acá Por Por TikTok O por Facebook, perdón Amigos de Facebook Ya terminó la transmisión Hemos terminado Hemos concluido esta noche Con una hora de grabación Como lo es diariamente Así que nos vamos a salir Bueno Voy a seguir por TikTok Si gustan vernos por allá El Piñata Vlogs Igual lo vamos a subir Es que no me acuerdo Como tengo en TikTok El Piñata Vlogs El Piñata Paranormal No me acuerdo La neta tengo como 6 cuentas Y la neta no me acuerdo Como es Así que Ya saben Síganme en redes sociales Como Brian John Bajo EPB En Instagram El Piñata Vlogs En Facebook Sigan la cuenta de Facebook Ya somos 16 mil seguidores Vamos por esos 20 mil Esta semana Vamos a ver si podemos Llegar a 20 mil En TikTok Vamos por los En En YouTube Vamos por los 50 mil Plebes Échenme la mano Vamos por esos 50 mil Seguidores Así que Esta transmisión Va a ser resubida en YouTube Así que muchas gracias A todos los que estuvieron en ella En compartido Así que nos vemos El día de mañana Con una transmisión más Saluditos y bendiciones Para toda la gente que nos apoya Bendiciones Así que Ahí estamos gente Cuídense mucho Y nos vemos el día de mañana Con una transmisión más Yo soy Compra el Piñata Vlogs Y nos vemos Hasta la próxima